Mi reto es mostrarles en 48 horas una joya de México que tiene diversos atractivos turísticos. Volando, navegando, recorriendo sus tianguis más representativos. Voy a recorrer viñedos, voy a conocer de su historia y leyendas y muchas cosas más. ¡Vámonos que pa' luego es tarde! Pero además de probar estas delicias, aquí se pueden hacer un montón de cosas. ¡Acompáñenme que vamos a buscar un tesoro! Puedes encontrar aquí de todo. ¡De todo! ¡Estoy en un lugar mágico! ¿Hay murciélagos? ¡Qué increíble lugar! ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¡Están buenísimas! ¡Fuerte! ¡Está helada! ¡Salud! Gracias a un pequeño gran viaje podemos ir a conocer este mundo. ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! Gracias.